Nuestra siguiente conferencia es profiscal. En 2014, la facturación electrónica se volvió obligatoria para todos, dando precedente a nuevos requisitos fiscales, como la nómina digital, la contabilidad electrónica y las declaraciones. Estos cambios no sólo cambiaron la forma de cumplir con la autoridad, sino también transformaron muchos procesos del papel a lo digital. Una conferencia que te invita al aprovechamiento de la tecnología para revisar la información antes de enviarla a la autoridad. Es momento de recibir al contador público Víctor Ochoa, fiscalista, socio fundador y director del despacho Asesores Fiscales OWL. Corre video. Víctor es contador público por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Derecho por la misma institución. Contador y abogado con amplia experiencia fiscal y una sólida carrera en la industria. Además de ser asesor fiscal de varias casas de software, participa activamente como conferencista en temas fiscales a nivel nacional en distintos foros públicos y privados. Es también el autor del programa Simple Fiscal y socio fundador y director del despacho Asesores Fiscales OWL. Fue funcionario del servicio de administración tributaria en la ciudad de Guadalajara y expositor en dicho organismo, así como auditor y asesor fiscal en varios despachos fiscales. Con ustedes, el fiscalista Víctor Ochoa y su ponencia, la nueva forma de la fiscalización inteligente digital. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Para mí es un placer y un gran honor estar aquí con ustedes. Gracias a Compaq por la invitación a través del señor Benito Barragán. Y bueno, pues vamos a dar inicio con ese tema. Ahorita el contador nos habló acerca de los miedos y creo que vamos a hablar acerca de los miedos, pero ahora de la parte negativa. ¿De acuerdo? También habló acerca de la libertad y yo levanté la mano y dije yo soy libre porque no está mi mujer aquí. Ella está en Guadalajara. Pero bueno, vamos a iniciar con ese tema. Y bueno, vamos a empezar con esto que dice, toda información es importante si está conectada con otra. Y esto tiene que ver principalmente con la información que transmitimos al SAT, ya sea a través de los comprobantes fiscales digitales, ya sea a través de la balanza de comprobación, ya sea a través de las declaraciones provisionales de pagos impuestos, en fin. Otro de los, aquí vemos que en el 2017 es el año de la resiliencia. Y la pregunta sería, ¿qué es la resiliencia? Bueno, en este caso hay personas que, como lo dice aquí la diputiva, hay personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones adversas, se desarrollan psicológicamente sanas e incluso salen reforzadas. También es la capacidad del ser humano de reponerse de situaciones adversas, como por ejemplo la muerte de un ser querido. Y bueno, en este caso, este año así lo hemos nombrado el licenciado Manzano García, que está en la ciudad de Guadalajara, y su servidor, porque es inminente el hecho que a través de este ejercicio 2017, entra en vigor lo que es el nuevo comprobante fiscal 3.3 y su complemento de pagos. Dichos instrumentos que el SAT nos va a hacer de uso obligatorio a partir de este ejercicio, pues vamos a encontrarnos ante situaciones adversas para las empresas. También Charles Darwin mencionó en alguna ocasión que las especies más fuertes no son las que sobreviven, ni tampoco las más inteligentes, sino las que se saben adaptar más rápido a los cambios. Entonces, bajo esa tesitura, las empresas que quieran sobrevivir ante esta situación, tenemos que adaptarnos rápidamente a estos cambios. El pasado 12 de mayo se publicó en la página del SAT un comunicado donde nos dan facilidades para que este complemento del comprobante 3.3 y su comprobante de pagos entren en vigor de manera obligatoria hasta el día 30 de, bueno, primero de diciembre más bien, y del primero de julio hasta el 30 de noviembre va a ser de manera opcional el uso de este comprobante nuevo. Van a estar conviviendo tanto el comprobante 3.2 y el 3.3 con la finalidad de que a las empresas se les dé la oportunidad de ir transitando del 3.2 al 3.3 durante estos próximos meses y que no sea tan desgarrador hacer ese cambio, esa transición. En este caso, la residencia aquí también nos indica una definición, que es la capacidad humana de asumir con la flexibilidad situaciones al límite y sobreponerse a ellas. Lo mismo en la capacidad de los materiales elásticos para absorber y almacenar energía de deformación. Entonces, tienen en este caso una situación en la psicología y la ingeniería de materiales. El término residencia, dice esta palabra, hace referencia al fenómeno por el cual los cuerpos retornan de forma y a su forma inicial. La creatividad, el sentido del humor y la independencia ayudan a superar los contratiempos y eso es algo que nos ha caracterizado a los mexicanos durante mucho tiempo, que no sabemos reír de nuestras desgracias en un momento dado. Y en este caso, bueno, tenemos que tener esa creatividad para poder salir adelante y, como les comento, implementar todos los cambios necesarios a estos nuevos cambios fiscales. Empezamos con las malas noticias, con los miedos que el SAT nos empieza a dar a conocer y esto es una declaración que hizo el anterior jefe del SAT, estando en Acapulco el día 7 de julio, ya prácticamente un año, donde nos dice precisamente que la tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría para realizarla sólo aquellos en casos en los que se observa una inconsistencia o alguna irregularidad. Eso es una gran verdad. Al día de hoy, el SAT, a través de los comprobantes fiscales y de la información, como les comentaba al principio, nos está vigilando, así como el Brick Brother, y al día de hoy, lamentablemente, muchos de nosotros aquí presentes podríamos estar siendo sujetos de una revisión y todavía no nos damos cuenta, porque a través del buzón tributario, a través de las balanzas de comprobación y de los comprobantes que ya tienen su poder el SAT, nos están vigilando el comportamiento de nuestras operaciones. Otra declaración, pero ahora fue del nuevo secretario de Hacienda, Satín Quirós, dice que la factura se ha convertido en el eje de la administración tributaria en nuestro país, asegurando que México es pionero en este comprobante fiscal y que es una herramienta muy importante que le permite vigilarnos, como lo comentamos previamente, de manera remota y les permite vigilar el comportamiento y las relaciones que tenemos con los demás contribuyentes para saber quién compra, quién vende y qué vendemos en un momento dado. Y esto todo en tiempo real, porque el comprobante al momento de que se timbra, se va a las bases de datos del SAT y el SAT empieza a hacer este tipo de análisis. Más adelante vamos a ver que el SAT implementa, ¿cómo se llama?, estrategias para detectar estas irregularidades. Y vamos a llevarnos una gran sorpresa al respecto. En otra declaración que también el secretario actual, el jefe del SAT, hizo una reciente declaración también, donde dice que se han detectado 900 mil millones de pesos en facturas apócrifas. También asegurando que al día de hoy esto representa el 207% más respecto del año anterior. Y no significa que se vendan más facturas en un momento dado, sino que el SAT con las herramientas que tiene se da cuenta de que hay este tipo de documentos circulando. Anteriormente era más difícil detectar a las empresas que se dedicaban a comercializar estos documentos. Al día de hoy ya tiene un conocimiento perfecto de estas empresas y está llevando a cabo acciones al día de hoy para erradicar este deporte nacional de México de tantos años. ¿De acuerdo? En este caso dice, el incremento deriva de los nuevos mecanismos de revisión del SAT, que es a través de los comprobantes que les comento. ¿De acuerdo? En esta misma otra declaración del jefe del SAT, dice que como parte de esas facilidades, el organismo presentó una plataforma simplificada que considera una declaración precargada, datos de ingresos, retenciones y pagos profesionales. Eso no sé si a ustedes les llamó tanto la atención como a mí ahora en la declaración anual. Cuando abrimos la declaración anual de personas físicas y nos vamos a las deducciones personales. A mí en lo personal me llamó mucho la atención porque en algunos de mis clientes aparecieron datos ahí que llaman la atención. Por ejemplo, las deducciones personales. Ahí aparecen todas las deducciones personales que una persona pagó durante el ejercicio y el SAT ya las tiene identificadas. Dice, estas son tus deducciones personales. En algunos casos te dice, pagaste tanto, pero no es deducible nada. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. También algo que me llama la atención. Bueno, de hecho, fíjense, vamos a ver. Dice, gracias a las facturas electrónicas y a la relación que tiene el SAT con los contribuyentes a través de estos documentos, es que el SAT tiene la facilidad de darnos esa propuesta de declaración anual. Una vez en Mérida me estaba preguntando una persona, fui a dar una plática por allá, y un abogado me decía, oye, ¿qué va a pasar acerca de la autodeterminación de los impuestos? ¿Esto ya quedó en la historia de acuerdo al artículo 6 del código? Digo, no. El SAT nada más lo que hace es darnos una propuesta, pero no nos determina el impuesto finalmente. Entonces tenemos el derecho de decir qué deducciones podemos agregar en un momento dado o ingresos o retenciones que nos hagan falta que el SAT en un momento dado no haya detectado oportunamente. Pero finalmente es una propuesta muy cercana a la realidad. O sea, de paso dicho esto. En este caso, lo que quiero mostrarles, esto es una pantalla de lo que es precisamente el sistema de declaración anual de las partes que me llaman la atención. En este caso, el SAT a este contribuyente le dice que de honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios se encuentra una factura de 450 pesos, del cual nos dice, ¿deducible? Nada. Me llama la atención este comprobante y si lo revisamos vamos a encontrar una situación. En este caso, analizando el comprobante, vamos a encontrar que podemos editar en un momento a este documento para decirle al SAT que si es deducible o de plano decirle que no es deducible. Y aquí observamos precisamente que el método de pago con el cual se registró este documento, que en teoría debería ser deducible por ser un gasto médico, pues resulta ser que fue efectivo. Y eso lo sabe el SAT a través del propio comprobante fiscal. Déjenme decirle aquí que la sorpresa es que el cliente de la declaración que está presentando, él pagó este comprobante fiscal con tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Nada más que no tuvo una precaución. Revisar al momento del documento, que el documento señalara la clave correcta del instrumento que utilizó para pagar el comprobante. Y así lo dejó. No lo revisó. Así lo dejó. Y el SAT simplemente lo detecta y entonces le dice, esto no es deducible. El artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos indica que serán deducibles los gastos médicos siempre y cuando estos sean pagados con cheque, transferencia, tarjeta de crédito débito o servicios. Y en este caso el SAT detectó automáticamente que este comprobante que se supone que es un gasto médico, porque así lo detecta como tal, es no deducible precisamente por ese motivo. Como pueden ver, la importancia del uso de la forma o método de pago en los comprobantes va a ser determinante para el SAT, para deducir, para rechazar deducciones o inclusive, más adelante lo vamos a ver, para sacar contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. ¿De acuerdo? Ok. Otro ejemplo de aquí de esta declaración es que, por ejemplo, si observan en la primera parte, existen gastos que no tienen nada que ver con las deducciones personales del contribuyente. En algunas otras declaraciones aparecen comprobantes de la Comisión Federal de Electricidad, aparecen facturas de vehículos, en fin, aparece todo lo que te hayan facturado en el ejercicio. Y eso, obviamente, a mí me llama la atención, porque es un medio de que nos están diciendo, estoy viendo todas las operaciones que están realizando los contribuyentes. Y esto da pie también a algo que se llama discrepancia fiscal. En caso de que no estén declarando todos sus ingresos y, sin embargo, están obteniendo comprobantes de todos sus gastos, ya sea patrimoniales o simples gastos, entonces va a aparecer aquí y el SAT va a poder hacer un análisis respecto de los ingresos declarados y de los gastos efectuados. Si estos gastos llegan a ser mayores a tus ingresos, entonces te ubicarás en el supuesto de discrepancia fiscal y serás objeto de una molestia por parte del SAT para que sea pertinente aclarar el origen de los recursos de tu declaración. ¿De acuerdo? Otro de los datos es que, por ejemplo, aquí aparece otro documento que, de acuerdo al cliente, es una, ¿cómo se llama?, otros gastos personales, los cuales aquí precisamente nos manifiestan el importe, pero el problema es que también este no lo rechazan porque dentro de los métodos aparecen otros, la clave 99. Surge mucho la duda al día de hoy todavía acerca del uso de esta clave y la confunden mucho con el NA y en ninguna parte un NA es una forma de pago. Normalmente, dando cursos de comprobantes fiscales, siempre les he señalado que formas de pago, de acuerdo al catálogo del SAT, son aquellos instrumentos que utilizamos para dar cumplimiento a una obligación de deuda. ¿De acuerdo? La cual podemos liquidar de muchas maneras. Con un cheque, con una transferencia electrónica de fondos, con una tarjeta de crédito, de débito, moneda electrónica, con una compensación, una permuta, pago en especie, inclusive, bueno, miles de maneras. En este caso, el otros no significa que es NA. El NA es que no se ha pagado. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el NA, no se ha pagado. Y por lo tanto, como el atributo es requerido y no se permite que se deje en blanco ese atributo en el XML, es preciso señalar algo. Ese algo el SAT nos dio a conocer mediante una regla miscelánea desde el 2006 que podemos usar el NA. Nada más que el pequeño detalle que cometió el SAT en ese entonces es que nunca nos dijo en qué casos sí y en qué casos no. Entonces, cuando dice, podrás utilizar el NA en lugar de estos requerimientos, por ejemplo, el régimen fiscal, el domicilio de la sucursal donde se emite el comprobante fiscal o en este caso la forma de pago, pues así nada más decía la regla. Entonces, pues, cuando dicen podrán, a nosotros nos entendemos que si nos da la gana lo podemos hacer. Y entonces a todos los mexicanos nos dio la gana utilizar el NA de forma indiscriminada. Y eso al SAT no le sirve de nada. Es hasta el año pasado que a partir de julio establece la obligación de utilizar una clave de acuerdo al catálogo de formas de pago que nos da a conocer, pero sin embargo todavía el NA sigue vigente. Nada más que el NA es para señalar que el comprobante no ha sido pagado al momento en que éste se expidió. Y entonces es nuestra obligación, de acuerdo al código, señalar la forma en que se realizó el pago. Para ello utilizamos una clave. Y en este caso la clave utilizada fue otros indicando que no fue tarjeta de crédito, no fue tarjeta de débito, tampoco el cheque, ni la transferencia electrónica de fondos que debió utilizar este construyente para dar cumplimiento a este comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Por lo tanto el SAT dice, bueno, si no se pagó en esos medios, que así lo señala el 151 de renta, entonces este comprobante simplemente es no deducible. También lo señala, me voy a regresar un poquito si es posible, para quitar esto. Dice, en la parte superior, fíjense lo que dice. Estas facturas no fueron identificadas por el SAT como deducciones personales. Puedes revisarlas. Y si cumplen con las disposiciones fiscales, eso es algo muy importante. Si cumplen con las disposiciones fiscales vigentes, clasifícalas como tales, como una deducción personal. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras ya vimos que no son deducciones personales, porque este es el teléfono celular del cliente, este es un seguro, creo que de un vehículo, muy caro. Y estos sí son gastos médicos, pero como ya vimos en la primera parte, pues se pagó, o el método de pago señalado en el comprobante fue otros. Y el SAT dice, bueno, si fue otros, entonces no fue los medios idóneos para ese tipo de gasto, y por lo tanto es no deducible. Otro gasto que vimos aquí es este de Recumet, al parecer creo que es una prótesis que en teoría sería deducible, pero el problema es que también aquí mencionaron un método de pago no identificado. Es decir, parece ser que no se pagó. También se pagó, tenemos el voucher, porque fue pagado mediante una tarjeta. Pero el detalle está en que ahí dice no identificado cuando debió haber sido tarjeta de crédito débito, no recuerdo cuál fue de las dos. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, eso es algo que ya estamos viendo en la declaración anual y que el SAT está haciendo uso a través del comprobante fiscal precisamente para darnos esta precarga de declaración anual y un saldo, una declaración, ahora sí que un resultado de dicha declaración. El artículo 27, como les comento, también nos habla de que las deducciones deben de estar amparadas en un comprobante fiscal y que cuyo pago de los comprobantes excede dos mil pesos deberá estar pagado y ya no señala los medios idóneos, no señala la transferencia, el cheque, la tarjeta de crédito débil, entre otros. ¿De acuerdo? O sea, no efectivo. Y en este caso, la pregunta sería, que les haría yo, cuáles gastos al día de hoy no están en un CFDI o no deben de estar en un CFDI o no pueden estar en CFDI. En este caso, aquí les numere unos depreciaciones, pérdidas cambiarias, ajuste anual por inflación, compras en el extranjero, algunos pagos a los municipios, algunos porque algunos municipios ya están dando el CFDI a nivel nacional, algunos la mayoría todavía no. Y aquí les dejo un espacio en blanco para que ustedes lo rellenen, dando cursos, de repente sale una persona que me dice, oye, fíjate que este otro gasto no está en un CFDI, y es razón, o al día de hoy no me acuerdo, son pocos, no llenamos los dedos de las dos manos. Anteriormente, al 2013, podíamos deducir, de acuerdo al artículo 29-B de código, lo que son inmuebles, simple con la escritura pública, podíamos deducir pases de abordar de aviones, pases de abordar de autobuses, y podíamos deducir muchas cosas a través de un código de barras bidimensional. Este artículo se deroga a partir de 2014, dando pie a que la única, el único comprobante deducible, es el CFDI. ¿De acuerdo? Todos los demás comprobantes, y en este caso en la escritura pública, se divorcia ese documento del SAT como documento deducible. Sigue teniendo sus valores civiles a acreditar la propiedad y transmisión de propiedad, pero para efectos fiscales ya no es deducible la escritura pública de un inmueble. Tendrá que ser a través de un CFDI que emita quien enajene el inmueble, o a través del notario, en el complemento de notarios públicos, que podemos deducir ese inmueble. ¿De acuerdo? Pero forzosamente tendrá que estar en un CFDI la adquisición de ese inmueble para poderlo deducir. En cuanto a los pases de abordar de autobuses y camiones, también están obligadas estas dos, este tipo de empresas, a llevar a cabo, emitir el comprobante fiscal respectivo por los ingresos que perciban. ¿De acuerdo? Y bueno, el código de barras sabemos que también se derogó desde a partir del 2014, ya no es posible emitir comprobantes bajo ese formato, y lo único es el CFDI. En este caso, fíjense, esta gráfica la obtuve de la página del SAT, de la historia de los comprobantes, cómo se han ido incrementando su emisión de comprobantes. En una declaración del jefe del SAT, precisamente, asegura que se emiten 200 comprobantes por segundo en México. 200 comprobantes por segundo. Eso nos da una cifra mayor a los 6.142.000 millones, 491.933 comprobantes al año. Fíjense cómo la emisión de comprobantes en el 2005 a 2010, que cuando surge el CFD, fueron de 1.133.000 comprobantes digitales, hablando del CFD. En ese entonces, teníamos todavía la factura en papel. En el 2011, surge el CFDI, y los comprobantes tienen un incremento, los digitales, en un 57%, pero también surge el código de barras binimensional al mismo tiempo. Entonces, hubo parte que los contribuyentes migraron al CBB, y otros de plano pasaron directamente al CFDI. En el 2012, siguen conviviendo ambos comprobantes, el CFDI, la factura que teníamos como impresor autorizado, y el papel con código de barras. Se incrementa aún así su emisión por parte de los digitales, porque cada vez de la factura en papel, va siendo menos quien va pudiendo utilizar este documento, por la caducidad del mismo, y ya no poder emitir nuevos comprobantes, y migran automáticamente a lo que es el formato electrónico. A partir de 2013, desaparece el CFD, y conviven únicamente el CFDI y el código de barras binimensional. También hay un incremento del 26%. A partir de 2014, únicamente el documento que existe es el CFDI. Y de ahí, fíjense cómo va el incremento. Ya no es tanto el incremento con estos porcentajes, pero sí va habiendo un incremento año con año, ya más conservador. Al día de hoy, en el 2017, tenemos un incremento del 1% en relación al mes de abril, respecto del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense todos estos comprobantes. Ya quedó claro que nuestra contabilidad, para poder hacer deducirle un gasto, tiene que estar en un CFDI. Y ahí vemos la cantidad de CFDI que se emiten en México. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene que tener importancia, para nosotros como empresarios, como contadores, que nuestro documento base para poder deducir es el comprobante fiscal, y tenemos que validar los requisitos fiscales del comprobante. Una regla de oro, que así le llamo yo, dice que las cantidades... Es el penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación Artículo 29 de Código. Después de que nos habla de los requisitos de los comprobantes fiscales, nos dice que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes, que no reúnan algún requisito del Artículo 29 o del 29 de Código, o que estén plasmados de forma distinta a lo que señala dichas disposiciones, concluye, las cantidades y los impuestos no serán deducibles ni los impuestos acreditables, cuando carezcan de algún requisito. Estamos muy acostumbrados los contadores a validar requisitos en el papel, en el documento impreso. Y fíjense, a partir de 2014, ¿qué nos dice el SAT, a través de precisamente del 29 de Código? Dice, deberán entregar o poner a disposición de los clientes, a través de los medios y formatos que disponga el SAT mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico, que es el XML de un CFDI. Y dice, y cuando así le sea solicitado por el cliente, tendremos que entregar la representación impresa. A partir de 2014, le agregan lo que está subrayado en verde, que dice, la cual únicamente presume la existencia de dichos comprobantes fiscales. Con ese último párrafo, le quitaron toda validez al documento impreso. No son deducibles los documentos en papel, a partir de 2014. Antes del 2014, en la página del SAT, hasta el 2013, había una pregunta frecuente que los contribuyentes hacían muy frecuentemente al SAT y decía, ¿cuál de los dos documentos, el XML o la representación impresa, dice, son deducibles? Y el SAT contestaba en esa pregunta, ambos documentos son deducibles siempre y cuando reúnan requisitos fiscales. Entonces, si tú tenías un documento en papel que era una representación impresa de un CFD, era deducible, si cumplía requisitos. Pero al día de hoy, a partir de 2014, el papel no sirve para nada. Nos dice que solamente es una constancia de que en alguna parte existe un comprobante fiscal digital a través de Internet. Entonces, ¿para qué sirve el XML? Pues, lo único razonable que entiendo, porque ni siquiera para contabilizar sirve, porque gracias a herramientas como las de computación de acción, que es el ADD, nos permite importar un XML y genera una póliza de manera automática o semiautomática. ¿De acuerdo? Entonces, ya no necesitamos ver el documento impreso para hacer la captura. Entonces, ¿para qué sirve? Si no va a ser para capturar, ni para pagar, ni para cobrar, etcétera. Sirve únicamente su representación impresa para validar. Ahora, déjeme de hacer una pausa. No siempre se puede validar los requisitos fiscales de una representación impresa. Muchos programadores cometen el error de que la representación impresa de un XML no es una copia fiel del XML. ¿De acuerdo? Y entonces no podemos validar todos los requisitos a través de la representación impresa. Entonces, ¿para qué nos sirve? En teoría, para validar que al momento de llevar una operación con un proveedor que nos entregue la representación impresa es en ese momento verificar que cumpla requisitos fiscales. Por ejemplo, la forma de pago. ¿De acuerdo? Que esté señalada la correcta con la que pagamos ese comprobante. Más adelante, vamos a hablar de unos requisitos nuevos de la versión 3.3 que nos habla del uso del CFDI, la clave de producto o servicio y la clave de unidad de medida. Esos son nuevos atributos que entran en la versión 3.3 que, bueno, nos van a poner de cabeza a los contadores y a los contribuyentes en general. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la representación impresa nos sirve únicamente para validar si es que realmente es una representación impresa de un XML que los requisitos estén bien plasmados en dicho documento electrónico y saber que ese documento no va a ser motivo de rechazo en un futuro. ¿De acuerdo? En este caso, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación nos habla de los delitos. Dice, será sancionado en las mismas penas del delito de defracción fiscal. ¿A quién? Y nos habla de varias situaciones. En la última que está en rojo, la fracción 8, nos dice darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúna los requisitos que el artículo 29 o 29 de este código señalen. Ese es un delito, se equipara al delito de defracción fiscal. Una vez revisando para preparar un material de comprobantes en el despacho pedí a mi secretaria que me proporcionara algunos comprobantes. Me proporcionó uno en particular, una gasolina que se adquirió en el despacho. El comprobante en el XML estaba mal requisitado los requisitos y en el papel estaban correctos. El problema era el IEPS desglosado. El IEPS, hablando específicamente de este impuesto, hay tres artículos, un fiscal de la Federación y el otro está dos artículos en la ley del IEPS que prohíben textualmente el desglose de este impuesto. Así como en el código se establece requisitos de hacer, también hay un requisito de no hacer. Y en este caso específico dice el IEPS no se desglosa salvo ciertas circunstancias y ciertos productos o servicios. ¿De acuerdo? Y una de las circunstancias es, número uno, que el cliente lo solicite para que se desglose. Y número dos, que el contribuente sea contribuente de este mismo impuesto. Si no cumples con esas características no será acreditable y peor tantito tu comprobante será no deducible. Entonces, en este caso las gasolinas cometen mucho ese error de desglosar uno de los tres IEPS y curiosamente es uno que textualmente el artículo 12 de la ley del IEPS señala que en ningún caso se debe desglosar ese impuesto. Recordemos que en la gasolina se pagan tres IEPS, si lo saben, ¿verdad? El artículo 2, fracción primera, inciso D, es el más caro. A partir del 2016 son más de tres, cuatro pesos, de repente, dependiendo del tipo de combustible. El inciso H de ese mismo artículo nos dice que se cobran 11 centavos a partir de este año, también por el litro de gasolina magna. Y el artículo 2A de la ley del IEPS nos habla de que vamos a pagar otros 38 centavitos por litro de gasolina magna a partir de este año. Específicamente esos 38 centavitos, la característica es que no graban IVA y segundo, específicamente el artículo dice, este en ningún caso se debe de desglosar el IEPS. ¿De acuerdo? Y ese es el que comúnmente las gasolinas desglosan porque como no graba IVA, para determinar la base de dicho impuesto, lo desglosan y lo plasman así en el XML. En la representación empresa no aparece así, engañándonos a los construyentes pensando que el comprobante está bien emitido, pero la realidad es que el XML, que es el que tiene la validez, es el que está mal. ¿De acuerdo? Ok. Dice, ¿por qué en el comprobante establece señalar la forma en que se realizó el pago, que es tiempo de conjugación realizó en modo pretérito no actual o futuro? ¿De acuerdo? Eso siempre me ha quedado claro a mí, dice el código así, dice señalar la forma en que se realizó, no dice señalar la forma en que se realizará. Y muy comúnmente, de repente, el cliente que va a pagar, le dice al proveedor, oye, esta factura que te voy a pagar en 30, 60, 90 días, te la voy a pagar con una transferencia electrónica de fondos. Así que, en este momento, quiero que lo plazmes, la clave 03 de dicha transferencia, aunque te lo va a pagar en 30, 60, 90 días. Eso es incorrecto, porque la obligación jurídica es señalar la forma en que se realizó el pago. Y como lo estamos viendo, es un hecho pretérito. Y aquí tenemos la definición, tiempo verbal que presenta la acción como realizada en el pasado. Y lo que el cliente está pidiendo es que señalemos un hecho futuro, que incluso es incierto. ¿De acuerdo? Al día de hoy no sabemos si nos va a pagar el cliente, ¿verdad? Bueno, el cliente ya quiere que le pongamos que va a hacer transferencia. Yo les diría, ¿qué pasaría si al momento del pago este cliente no puede realizar el pago mediante la transferencia electrónica de fondos y lo hace mediante un cheque nominativo? ¿No estaría plasmado el comprobante de forma distinta a lo que señala el SAT? En el artículo 29, que dice, 29, perdón, que dice, deberá señalar la forma en que se realizó el pago. Y si tú le estás poniendo que va a ser pagada con transferencia y finalmente se paga con un cheque nominativo, pues para mí eso está plasmado de forma a lo que dice el código. Y en teoría, y en sentido estricto, el comprobante será no deducible también. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos conciencia de eso. Es un requisito y el día de mañana lo va a fiscalizar el SAT puntualmente y nos va a rechazar los comprobantes como lo vimos en la declaración anual de personas físicas. Por el método de pago nos va a rechazar el comprobante. Entonces, ante esta definición del señalar el pago, en este caso, siempre que ya se efectuó esta situación, el pago obvio, y para futuro, en caso de que no se haya pagado, es factible utilizar la expresión NA, no aplica, inclusive la de no me acuerdo, o no ha sido pagado. Es cualquier otra análoga, ¿de acuerdo? Ok. Artículo 29, precisamente en la fracción 7, inciso 6, nos habla precisamente textualmente, como les comentaba, de la obligación jurídica, que es señalar la forma en que se realizó el pago. Realizó. Y ya nos menciona que esta puede ser en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Cualquier instrumento, ¿de acuerdo? No importa, aquí no estamos hablando de la utilidad de que si rebasa los dos mil pesos o no. ¿De acuerdo? Señalar la forma. No es señalar la forma en que se le dio la gana al facturista en ese momento, sino con el instrumento con el que se liquidó realmente dicho documento. ¿Ok? Este, esta regla nos habla de, a ver, de, así, de los, de los cambios del régimen fiscal. Fíjense, a través de esta regla nos dice, el SAT, para los efectos del 27 del Código Fiscal, 29, fracción séptima, 30, fracción quinta, inciso CD de reglamento, dice, la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, estamos hablando de los del régimen de incorporación fiscal, sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso de respectivo. Dice, cuando éste deje de tributar, conforme al título 4, capítulo 2, sección 2, de la ley del impuesto a la renta, por exceder el importe de los 2 millones de pesos, en este caso. En el caso en que ustedes, como régimen de incorporación fiscal, declaren en sus ingresos, en sus pagos definitivos de impuesto a la renta, ingresos cobrados arriba de 2 millones de pesos, el SATA automáticamente dice, mediante esta regla, los vamos a cambiar automáticamente el régimen de actividad empresarial y profesional. También nos dice, derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente, el propio contribuyente, es decir, cuando tú manifiestes que rebasaste los 2 millones de pesos. Y luego dice, o terceros relacionados, o bien obtenida por la autoridad por cualquier otro medio. Hablando de terceros relacionados, hablamos del DIOD en este caso. Si yo le facturo a puras empresas que deducen y acreditan los impuestos, ellos tienen obligación de presentar el DIOD. Y en el DIOD declaran que te pagaron X cantidad por cada comprobante. La suma de todas esas declaraciones, en un ejercicio, le dirá al SATA si rebasaste o no los 2 millones de pesos, y por lo tanto, a base de esa información, te expulsarán del régimen de incorporación fiscal. Pero a partir, también existe otro método que es el comprobante fiscal. Vamos a pensar que yo le facturo a varias empresas, grandes cantidades, obviamente ninguna, rebasando en lo individual 2 millones de pesos, pero digamos que en suma, sí le facturé más de 2 millones de pesos a varias personas físicas o morales con actividades empresariales. En los comprobantes, todos mis clientes me pidieron que señalara que ya fue pagado el comprobante con transferencia electrónica, porque así será cuando me paguen a crédito esos documentos. Y bueno, yo accediendo a esa voluntad, porque finalmente el cliente lo que pida, yo le puse transferencia, cheque nominativo, etcétera, como me dijeron. Pero yo no he cobrado. Pero si verificamos la suma de todos los comprobantes que yo emití, señalando que ya los había cobrado cuando no ha sido así, y la suma supere los 2 millones de pesos, entonces será motivo suficiente el SAT para decir, estás fuera del régimen, porque estás cumpliendo con tu obligación jurídica de señalar cómo realizaste el cobro de esos comprobantes, aunque no lo hayas realizado. ¿De acuerdo? Y entonces será motivo suficiente para que abandones de manera obligatoria el régimen de incorporación. Ok. La noticia del año es mis cuentas. Fíjense nada más el valor que tiene la autoridad al día de hoy para dos cosas. Número uno, dice que los contribuyentes que no rebasen, en este caso los del RIF, no están obligados a llevar contabilidad. Ellos estarán obligados a registrar sus operaciones en mis cuentas. Y siempre y cuando sus comprobantes, digo, sus ingresos o sus gastos, no estén amparados en un comprobante fiscal digital a través de Internet. Todos los contribuyentes en México estamos obligados a emitir un CFDI, ya sea por cada una de nuestras operaciones o por las operaciones globales que hacemos durante el periodo diario, semanal, mensual o bimestral. ¿De acuerdo? Entonces, todos los ingresos deben estar en un CFDI, no se declara ningún ingreso en mis cuentas. Los gastos. Ya quedó claro que la mayoría de nuestros gastos están en un CFDI. Algunos no. Las depreciaciones, regístralas. Los del RIF no registran depreciaciones, pero sí otros contribuyentes que de acuerdo a la facilidad misma nos dan de no llevar una contabilidad conforme al código y en lugar de ello utilizaremos mis cuentas. Estos contribuyentes podrían ser actividades empresariales y sí estamos obligados a llevar depreciaciones. Por lo tanto, esas depreciaciones las registramos en mis cuentas. O compras al extranjero o algunos pagos municipales. ¿De acuerdo? Eso sí lo registramos en mis cuentas porque no tenemos un CFDI de esos gastos. Entonces, el SAT dice, si son contribuyentes de menos de 4 millones de pesos, no es necesario que lleves una contabilidad conforme al código. Basta que lleves en mis cuentas tus operaciones. Fíjense el valor de la autoridad. ¿Cuántos contribuyentes a nivel nacional son de menos de 4 millones de pesos personas físicas? No tengo idea, pero son muchos. Y sin embargo, dice el SAT, no necesito su contabilidad porque a través de los propios comprobantes que emiten y que reciben, los puedo fiscalizar perfectamente. Ese es el punto que aquí nos llama la atención. Luego tiene otro valor porque dice el SAT que a partir del año que entra ya no vamos a presentar declaración informativa múltiple de salarios. Este año fue la última que presentamos. ¿De acuerdo? Se acabaron las informativas y el SAT entonces ¿de dónde va a hacerse de información para presentarnos el año que entra la propuesta de declaración anual de los asalariados? Del CFDI de nóminas, exactamente. Es a través del comprobante de nóminas que va a tener toda la información y no tiene que esperarse hasta el 15 de febrero del año que entra. La va a tener puntualmente días después a más tardar de que la pagues esa nómina. Y cada nómina la va a ir acumulando, 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 acumulando. Y al día primero, el día 15 de enero a más tardar ya el SAT va a tener esa información ya precargada en las declaraciones anuales. Y me estoy yendo largo, creo. ¿De acuerdo? Entonces, es a través del comprobante como pueden observar que el SAT va a tener más fiscalización sin que nosotros en el caso de personas físicas menores a cuatro millones de pesos presentemos una declaración. Y de los asalariados presentemos informativas. ¿De acuerdo? Ok. También nos dice, continuando con esto, que una vez que se haya ingresado, bueno, aquí nos habla de que una vez que hayamos ingresado no deberíamos de registrar los ingresos o gastos amparados en los CFRE. ¿De acuerdo? Otro de los cambios es la regla 2819 que nos habla que los contenidos que registren sus operaciones a través de la aplicación Mis Cuentas quedarán exceptuados de la obligación establecida en el artículo 3030A del código. Estos artículos nos hablan de la obligación de conservar la documentación de la contabilidad electrónica. De la contabilidad en general. ¿De acuerdo? No es necesario, les vuelvo a comentar, porque todos los comprobantes están en la base de datos del SAT. ¿Ok? Esto es una tesis que nos habla del costo de venta. Donde nos establece, en este caso, ratifican que tenemos que llevar un costo de ventas y este tiene que ser en... ¿Cómo se llama? En... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. En inventarios perpetuos. ¿De acuerdo? Es decir, esta y esta es la continuación de la tesis. Creo que el material se lo van a proporcionar. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esta tesis es que estamos obligados a llevar inventarios perpetuos. Es decir, que en todo momento debemos saber cuánto tenemos en inventarios. Y es a través de la balanza de comprobación que el SAT va a ver si estamos cumpliendo o no con esta obligación de los inventarios perpetuos. ¿De acuerdo? Esto es continuación de eso. Este otro sistema de contabilidad electrónica, la información relativa no comprende todos los conceptos. Es decir, si ustedes creen que ya con su sistema contable ustedes ya están cumpliendo con la contabilidad electrónica, están equivocados. El artículo 28 del código fiscal en su primera fracción nos habla de todos los elementos que componen una contabilidad, y entonces estamos hablando del sistema de contabilidad precisamente, de los controles de inventarios, de nuestras facturas, estados de cuenta, de nuestras conciliaciones bancarias, de nuestros contratos, de todos los elementos que en este caso la fracción primera nos señala, y luego viene a rematar con el 33 del reglamento, donde nos viene a decir, bueno, algunas cosas que se le olvidó de acuerdo al código en el reglamento nos vienen a recordar. Entonces, todos esos elementos son los que se componen, lo que componen al día de hoy, lo que se llama contabilidad. ¿De acuerdo? Al hablar de contabilidad electrónica, es un término que adoptamos para darle la importancia de que vamos a mandar una balanza electrónica mes con mes a las autoridades fiscales. ¿De acuerdo? Pero contabilidad electrónica ya la llevamos desde hace muchos años, lo comentaron ahorita en la mañana, Eduardo. Compact, yo me acuerdo que cuando era estudiante utilizaba la versión DOS. hermosa, ¿sí o no? Luego, bueno, la transición al Windows, a mí no me gustó al principio y ahorita es otro rollo. ¿De acuerdo? En fin, la contabilidad como tal antes era una opción llevar la contabilidad en sistemas electrónicos y a partir de 2014 desaparece la facilidad o la posibilidad de llevarla de forma manual para no escaparse a la obligación de mandar nuestra balanza cada mes a través de medios electrónicos ante el SAT. Bueno, en este caso vamos a empezar con las malas noticias, con los miedos. A partir de 2014 el SAT nos da a conocer un artículo 69B. Ese artículo 69B nos habla de un término que se llaman EFOS. No UFOS, EFOS. Empresas facturadoras de operaciones simuladas nos da a conocer otro término que se llama EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas y otro término que se llama CAOS. Comprobantes que amparan operaciones simuladas. ¿De acuerdo? Es a través de estos comprobantes y no es nada nuevo, se usa esto desde hace muchos años, nada más que a partir del 2014 el SAT ya les pone un nombre y pone un procedimiento para detectar estas empresas que se dedican a vender facturas y por ende a los que las compran. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso el SAT ha ido notificando mes con mes desde el 2014 cuántas empresas se dedican a vender facturas. si pueden observar en el cuarto la parte roja son los EFOS que se van notificando bueno, en este caso dice si son los EFOS definitivos son los que están en rojo. ¿De acuerdo? La Braga Fica no da mucho a mostrar pero mes con mes se estaban declarando EFOS definitivos de 15, de 20, de 8, etc. de 2014. Al día de hoy la notificación de EFOS definitivos ha incrementado. Llevamos cerca, bueno, el SAT lleva cerca de 3.000 empresas declaradas EFOS. El efecto de estos EFOS de acuerdo al 69 es que los comprobantes que emitieron nunca surtieron efectos. Entonces, la persona que dedujo alguno de estos comprobantes de estas empresas tendrán 30 días a partir de que fueron notificados los EFOS para que estos EFOS acrediten ante las autoridades que la operación llevada a cabo con estos EFOS sí se realizó. Y entonces aportarás pruebas idóneas y no estamos hablando del comprobante y el pago únicamente para demostrar que la operación sí llevó a cabo y podrás deducirla en dado caso contrario que no lo logres o que no te hayas enterado entonces tú tendrás esos mismos 30 días para presentar declaraciones complementarias obviamente restando esos gastos y restando de tus pagos personales el IVA acreditable y las deducciones que tú hayas efectuado a través de estos comprobantes. Obviamente pagando actuales en recargos. De otra manera, dice el SAS, si no lo haces tú entonces yo lo hago a través del buzón tributario. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar, estas son unas estadísticas de los EFOS son cifras a marzo del 2017. Fíjense quién es el que vende más facturas, el estado que vende más facturas. ¿Cómo ven? Siempre han tenido esa fama, ¿verdad? Si no era aquí a través de, ¿cómo se llamaba el mercado este? San... Algo así. Santo Domingo. Pero Jalisco no se queda atrás. Fíjense, ah no, en este caso es Nuevo León con 403 y Jalisco con 366. Y ahí síganle. ¿De acuerdo? Estos son presuntos, es decir, la autoridad detectó a estas empresas físicas y morales que cree que llevan a cabo estas operaciones. Una vez que se les notifique esa presunción se les da 30 días para que posterior a esos 30 días bueno, en esos 30 días acrediten que no son EFOS. ¿De acuerdo? Estos son por tipo de persona. Física, 742 personas. Morales, 3125. ¿De acuerdo? Este es por notificación. Las notificaciones se llevan a cabo por notificación personal, 1475. Por estrados, 2022. Y por buzón tributario, 223 notificaciones. Estos son los definitivos ahora sí. Estos son los que no pudieron o no se enteraron que fueron notificados como presuntos EFOS. Y entonces, ahora sí nos dicen, mira, el Estado de México, la Ciudad de México, perdón, 320 EFOS definitivos, el Estado de Jalisco, 179, Nuevo León, 111, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Al día de hoy, hay más de 3.000 EFOS. El plan de la autoridad es que a fin de año lleguen a 10.000. En estos tres años, del 2014 al 17, se han notificado EFOS definitivos por un porte de 3.000 contribuyentes. En lo que resta del año, el SAT pretende otros 7.000 más. ¿Cómo ven? Para llegar a la cifra de 10.000. Ok. Estos son definitivos por tipo de persona. A las personas morales, definitivos, estamos hablando de 1.156, y a las personas físicas de 214, perdón. Ok. Esta es otra diapositiva que nos habla de la vía de notificación, de los definitivos. Estrados, 741, buzón, 165, y personal, 300. Los personal, a veces es difícil porque normalmente los domicilios de estos EFOS, son domicilios inexistentes, baldíos, o casas, o residencias, donde no conocen a la empresa. Entonces, es difícil hacer esta notificación personalmente. Por eso lo hacen, ya sea por estrados, que es la principal, o a través del buzón tributario. Estos son los que desvirtuaron. Una vez que te notifican que eres un presunto EFOS, tienes la oportunidad de desvirtuar los hechos, de demostrar que sí llevas a cabo operaciones reales. Y en este caso, los que no desvirtuaron, son 405, y los que no se presentaron, que es la mayoría, son 801 contribuyentes que ni siquiera se presentaron a intentar desvirtuar los hechos. Estos son los que desvirtuaron en este caso, tenemos que de Nuevo León son 20 personas morales, Ciudad de México, 1, Colima, 1, Jalisco, 1, Baja California, 1. Son estas las empresas físicas o morales que sí pudieron desvirtuar que no vendían facturas en este caso. ¿De acuerdo? Personas morales son 24, personas físicas uno solamente pudo desvirtuar. El problema es que las personas físicas, este es un estigma que vas a llevar toda la vida. ¿De acuerdo? La persona moral, pues, la liquidas, etc. y desaparece, pero la persona física, pues, no, no va a poder tener las personas físicas que sean notificadas como EFOS, el día de mañana no van a poder llevar a cabo actividades comerciales, porque te van a cancelar tus sellos y no vas a poder facturar nunca más, hasta que lo desvirtúes. En este caso, el SAT establece 12 medidas adoptadas para, en este caso, considerar operaciones inexistentes. Dice, número uno, el objeto social es amplio, ofrecen comprobantes fiscales con conceptos que se adaptan a las actividades preponderantes de los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una notificación que me hizo favor de proporcionarme el maestro Manzano García. Este, es a través de estrados. El oficio consta de 840 páginas. Imagínense. 840 páginas, el oficio. Esas 840 páginas, la mayoría, estamos hablando de una relación de todos los comprobantes que emitió el contribuente, detallando los conceptos de cada uno de los comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? Y ahí, en esa notificación, en ese oficio, podemos encontrar que una empresa X, no vamos a mencionar nombres, facturó desde refacciones, materiales de construcción, ropa para dama, ropa para caballero, tornillos, servicios de outsourcing, hospedajes, alimentos, facturó de todo. De todo. Nomás hace falta ahí encontrar una nave espacial, facturada la NASA. Pero de todo lo que se puedan imaginar. Dice, comprobantes fiscales correspondientes a operaciones no suscitadas. O sea, emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas en los mismos es solo un mínimo porcentaje y no tienen proporción con dichas operaciones. No cuentan con el personal o bien no es idóneo o suficiente. Fíjense nada más la importancia de esto. No cuentan con personal. Ok. Eso se da cuenta el SAT al no tener una nómina timbrada, al no tener un seguro social timbrado, Infonavit timbrado. ¿De acuerdo? El día de mañana, cuando no pagues el impuesto sobre nóminas del Estado, también ya va a ser timbrado. Y entonces se va a dar cuenta que no tienes personal. Pero otra cosa muy distinta es que tu personal, teniéndolo, no sea suficiente o no sea idóneo. La pregunta es ¿cómo determina eso el SAT? Tienes personal, pero no es idóneo para las actividades. Ah, caray. O no es suficiente. Ok. Entonces dice, me quedé en no cuenta con personal o bien no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones citadas en el comprobante. No tienen activos o no son idóneos también o suficientes para llevar a cabo las operaciones citadas en el comprobante. reciben ingresos sin proporción a las características de su establecimiento. Esto el SAT lo argumenta de que de repente son empresas que tienen ingresos millonarios y es un localito comercial de tres por tres. ¿De acuerdo? Y nada más hay un escritorio y una computadora. A veces. ¿De acuerdo? Y generan miles de millones de pesos de ingresos al año. Otro es que existen existencias de cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas por un periodo limitado y después son canceladas o se dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas. Establecimientos o domicilios que no corresponden al manifestado ante el RFC. Sociedades activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. Ingresos en el ejercicio casi idénticos a sus deducciones o mayores por escaso margen. Prestan y reciben servicios por casi exactamente los mismos montos y comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios. Todas estas medidas el SAT las tiene identificadas y es a través de esto que les empiezan a prender foquitos diciendo aguas, esta empresa muy posiblemente se dedica a vender facturas. ¿De acuerdo? En este caso las medidas preventivas que debemos adoptar los contribuyentes es efectuar un análisis que permite identificar riesgos con proveedores de bienes o servicios. aquí cabe un comentario en este caso en la notificación de esa empresa que les mencioné del EFO de 840 páginas encontré de entre sus clientes a muchas empresas importantes inclusive de gobierno. No hablemos de la de Duarte porque eso nos duele todavía el tema. Pero por ejemplo encontré una factura de quinientos y tantos pesos y el cliente es el ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco. por quinientos pesos yo dije qué caray, qué canijos funcionarios comprando facturas para deducir impuestos. ¿No? Pero no creo que sea eso realmente porque creo que los ayuntamientos no pagan impuestos más que las retenciones. Entonces, pensé en un funcionario corrupto que se quiso robar quinientos pesos. ¿Ustedes creen eso? Tampoco lo creo. No creo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? El concepto es cambio de cerradura. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme platicarles un asunto. Hace tiempo un cliente, que ya no es mi cliente, compraba muchas facturas y yo le advertí antes del 2014 lo que se venía. Total, dejó de comprar facturas, en fin. Como que quiso entrar al riel. Una vez, platicando, me dijo que cerca de su casa ahí en Guadalajara, el taquero de la esquina le ofreció facturas al 6%. Y entonces me dijo, oye Víctor, ¿cómo ves? Dice, hasta el taquero me vende facturas. A eso se le llaman asesorios fiscales. Digo, para que veas. Digo, ¿dónde estás parado? En fin. Regreso al comentario del ayuntamiento de la Quepaque. ¿Qué pudo haber pasado? Le llamaron, se amoló una cerradura del ayuntamiento, le llamaron a un cerrajero de la esquina, llegó, arregló la cerradura y entonces le pidieron factura para pagarle sus 500 pesos. Al momento en que le piden factura el cerrajero dijo, ¿qué? ¿Qué me hablas? Sí, factura. Y conoce al taquero que vende facturas. Entonces dijo, ah, ya sé cómo voy a cobrar mis 500 pesos. Acudió con el taquero, le compró una factura del 6%, regresó al ayuntamiento, le entregó el comprobante y le pagaron sus 500 pesos. Y ahora el ayuntamiento es un EFO, un EDO, perdón. Empresas que producen operaciones simuladas. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Que el ayuntamiento nunca le pidió el acta constitutiva de esa empresa al cerrajero para verificar que el cerrajero fuera socio o representante legal de dicha empresa. Pudo haber argumentado, es que no soy el representante ni el socio, soy un empleado. Entonces tráeme tu nómina y tu liquidación del seguro social para verificarlo. No lo hicieron. Y por lo tanto, el ayuntamiento ahora es un EDO involuntariamente. La moraleja es, ustedes cuando contratan un servicio con X proveedor llevan a cabo alguna validación para verificar que él no sea un EFO o vaya a ser un EFO a corto plazo. Por eso aquí nos dicen que hay que efectuar un análisis que permita identificar riesgos con proveedores o bien esos servicios. Porque si no lo hacemos, el día de mañana puede ser que este EFO, esta empresa sea declarado un EFO y entonces tenemos un problema. ¿De acuerdo? En eso nos vamos a encontrar. Dos. Revisar de manera permanente las publicaciones realizadas en el diario oficial correspondiente a la lista de presuntos EFO. ¿Ustedes lo hacen? No. Pues es una tarea que tenemos que hacer. Verificar constantemente que nuestros proveedores, por lo menos los más importantes, no estén en esas listas porque entonces si no nos enteramos y transcurre el plazo de 30 días, entonces no tenemos deducibilidad de esos gastos o compras. Entonces tenemos que estar verificando constantemente esas listas denominadas listas negras. Cerciorarse que los proveedores cuenten con activos, infraestructura, personal y capacidad económica. Hay que hacer ese breve análisis que tiene que ver con el punto uno. Verificar que las empresas subcontratadas cumplan con sus obligaciones fiscales de sus trabajadores, retenciones de ISR, seguridad social, etc. Eso también tiene que ver con la reforma de 2017, el 27 fracción quinta de la ley de renta y correlativo con el IVA. Documentar información correspondiente a la prestación de servicios, entregables, minutas, procesos, control de inventarios, etc. que sirvan como pruebas para que el día de mañana, si después de todo esto nuestro proveedor es declarado un EFO, tener los elementos suficientes e idóneos y necesarios para acreditar que las operaciones que nosotros realizamos con ese EFO si fueron realmente realizadas, si hubo sustancia económica y poder defender la docilidad. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las medidas que debemos de adoptar para no estar en ese supuesto. Fíjense, este dice, contrainteligencia tributaria. Estas son unas medidas que realmente el SAT va a estar empleando. Dice, donde el propio manual de la Secretaría de Defensa expone evaluación de amenazas y vulnerabilidad en operaciones financieras y nos dice, vulnerabilidad más amenazas es igual a riesgo. Y es a través de estos elementos o factores que la autoridad desarrolla fórmulas matemáticas del análisis de probabilidades de científicos el científico Valles para establecer los indicios de lavado de dinero en base a la frecuencia a la elaboración de facturas de los montos, conceptos, giros y clave dada de alta ante el SAT. ¿De acuerdo? En este caso hay un proceso que al día de hoy estamos todos familiarizados que es precisamente que para el ISR las personas morales acumulamos en devengado. Para eso tenemos la obligación de emitir comprobantes, deducir comprobantes, obligaciones de declaraciones y pagos del DEM, del DIM, del DICIF, del CIPRED, etc. Y por otro lado para efectos del IVA tenemos que es a flujo efectivo también tenemos, contamos con nuestros comprobantes fiscales a partir de este año nuestros comprobantes de pago. ¿De acuerdo? Pero lo importante es la sustancia económica precisamente que guardan esos comprobantes fiscales. No nada más es tener el comprobante y ya. Tenemos que demostrar la sustancia económica, buscar, no ubicarnos en el 69, que son los EFOS, E2 y CAOS. Tenemos que tener precios de transferencia del anexo 9, 76A también en este caso. Contabilidad electrónica es otro elemento que también nos ayuda a la autoridad a fiscalizarnos de manera eficiente y operaciones relevantes. Al final de todo esto vamos a terminar aterrizando todo con la contabilidad electrónica. En fin. Este es uno de los ejemplos que les comento de los oficios de notificaciones de EFOS. Fíjense la fecha. 6 de abril del 2007. Está calientito. Este oficio es de Tabasco, Villahermosa. Este oficio consta de 193 páginas. Está chiquito. No traje el de 840 porque no nos alcanza el tiempo para analizarlo. Pero este me gustó más por el análisis, por la calidad del análisis y que es lo que quiero que lleguemos a analizar. Fíjense, dice que ahora bien, derivado del ejercicio de las atribuciones facultades conferidas en términos de las exposiciones vigiales, etcétera, etcétera. Dice, el SAT, mediante información que obtiene a través del artículo 63 del código y en este caso las operaciones relacionadas y realizadas por este contribuyente del 1 de enero de 2015 al 31 de dicho ejercicio, llevó a cabo n número de operaciones. Este es un breve, así breve, análisis de lo que hace el SAT. En la primera columna nos dice el folio fiscal del comprobante que emitió este EFO, la fecha en que lo emitió, el concepto que ampara cantidad 1, conceptos, servicios, concepto de descripción, trabajos de mantenimiento a anuncios con armado de herrería, desmontaje y montaje por un valor de 17 mil pesos a esta empresa. Otra factura, esta de aquí vamos a analizar. estos son todos los conceptos que se facturan, cantidad, unidad de medida y dice, filtro de aire primario, filtro de aire secundario, filtro de combustibles, filtro de aceite, aceite para motor, etcétera, 21 mil pesos a esta empresa. Y así señores, uno por uno, todos los comprobantes que esta empresa emitió durante ese ejercicio. Uno por uno, con ese análisis, cantidad, unidad de medida y descripción de cada uno de los conceptos de este comprobante. Más adelante, ya en la página 183, nos hace un análisis, dice, ahora bien, en la información obtenida en la consulta de la fecha del 11 de noviembre del 2016, dice el SAT, la actividad preponderante que el contriente declaró fue la de construcción de inmuebles comerciales, institucionales, servicios en un 35% como actividad preponderante desde el 2014. Y bueno, estas otras, también tiene otra preponderante, instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado de calefacción y otras instalaciones de equipamiento de construcciones. Y sin embargo, factura de todo. Luego, viene ya un análisis después de todos los comprobantes de ingresos, donde el SAT le dice, mira, CFDI emitidos por servicios de asesoría en proyectos, reparaciones, mantenimiento, hospedaje y comidas, 59 millones de pesos de ingresos. Por ventas de tangibles, ya sea de materiales de cómputo, impresoras, papelería, kits de grabación, dos millones de pesos. Por materiales industriales, válvulas, valeros, cables, soldaduras, uniformes, 20 millones de pesos. Materiales de construcción, 18. Venta de abarrotes en general, no que era constructora, un millón de pesos. Por renta de impresoras, equipo de visual, equipo de sonido, proyector, 779 mil. Arrendamiento de oficinas, 61 mil. Arrendamiento de maquinaria, 17 millones de pesos. Y por último, un total de 120 millones de pesos facturados en un año, esta empresa. ¿De acuerdo? Ok. Luego, después de este análisis, vienen todos los CFDIs que recibió este contribuyente. La mayoría, obviamente, son compra de timbres fiscales para facturar y comisiones bancarias. Y aquí está otro análisis. Dice, mira, de los servicios, tú emitiste comprobantes por 59 millones de pesos, pero no recibiste un solo comprobante que ampare esos servicios o mano de obra o servicios prestados a ti. Por materiales de cómputo, dos millones y no recibiste nada. Por materiales de válvulas, industriales, baleros, cables, vendiste 20, pero solamente compraste 77 mil pesos. Otro día, que inviten los de Compact a estos administradores, para que nos digan cómo le hacen para ser tan productivos, ¿verdad? Con esos márgenes de utilidad. Materiales de construcción, facturaron 18 millones, pero solamente compraron 104 mil pesos. Venta de barrotes, facturaron 1 millón 700, y no tienen un solo comprobante que ampare una tortilla siquiera. Y renta de impresora, 779, y sin embargo, no tienen una sola impresora. Arrendamiento de oficina, 61 mil pesos, y no tienen inmuebles, y peor tantito, no subarrendaron tampoco. Arrendamiento de maquinaria, 17 millones de pesos, pero solamente pagaron 6 mil pesos. Recargos, créditos y comisiones, estos son los que cobraron, y el total son 251 mil pesos. Fíjense, nada más de puras comisiones, representa el 20% de sus costos. Díganme, ¿por qué el SAT lo declaró EFO? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí me explico? Es a través del comprobante que el SAT va a saber esto. Hizo este análisis. Ahora, vamos a ver los cambios que se vienen a partir de la versión 3.3. Y luego vamos a ver realmente cuál es esa herramienta inteligente que les estamos queriendo comentar. Nuevo requisito del CFDI versión 3.3 es el uso del CFDI. Este atributo es nuevo. Me llama mucho la atención y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque el SAT, en su guía de llenado del CFDI, dice que este atributo no es obligatorio para la deducibilidad o para el rechazo de la deducibilidad del gasto. El anexo 20 dice que es de uso requerido, o sea, en todos los comprobantes fiscales emitidos, ya sea el público en general, el extranjero, en nómina, tendrá que haber ese uso del CFDI. Dice, este atributo requerido para expresar la clave del uso que se le dará esta factura al receptor del CFDI. Para ello, tenemos este catálogo de usos del CFDI. Está clasificado por adquisición de mercancías, devoluciones, descuentos, bonificaciones y gastos en general. Luego vienen inversiones, equipos, inversiones de activos. Luego, gastos personales exclusivamente de uso para personas físicas. Y por último, encontramos un concepto que se llama por definir. Que su uso está permitido para personas físicas, pero indefinido para personas morales. No sabemos si lo van a poder usar o no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir algo, tienen que preguntarle, digo, cuando ustedes vendan algo, tienen que preguntarle siempre al cliente cuál es el uso que le van a dar al CFDI. Arriesgándose que de principio el que no sepa, le va a decir, bueno, ¿qué te importa? No, perdone, pero es que ahora es un requisito que tengo que señalar, plasmar en el comprobante. Y para eso, estas son las opciones. ¿De acuerdo? Esto, hay que preocuparse el cliente de cuál va a ser el uso que le va a dar al CFDI, no el proveedor. Yo, como proveedor, le voy a poner lo que ustedes me digan, pero me tengo que preocupar qué le voy a poner a mis comprobantes cuando adquiera bienes o servicios. Dice el SAT, no va a ser motivo de que si está mal, se respira otro comprobante, se cancele este. Hay un principio legal que dice que si una norma no tiene, en este caso, una sanción, es una norma imperfecta. Si el SAT dice que esto no va a haber una sanción de la pérdida de utilidad, entonces, ¿para qué lo pone en un comprobante? Va a pasar algo muy similar, creo yo, con el método de pago en la forma de pago. Cuando surge este método de pago y forma de pago en 2005, cuando surge el CFD, sale la regla que dice usa el NA, pero nunca aclara para qué casos y en qué casos no. A partir del 2016, nos dice, el uso del NA está limitado a ciertos casos. Y entonces, el problema es que, como estamos muy acostumbrados de más de 10 años a aplicar la línea de forma indiscriminada, y ahora nos viene el SAT a meternos en un redil, pues tenemos ese problema porque no entendemos bien el uso de ese método de pago y forma de pago. Entonces, si ahorita el SAT dice que este uso del CFD es opcional porque, bueno, se tiene que poner, pero no importa si tú compraste una computadora y le pusiste que eran honorarios médicos. Dice el SAT, no importa, no tienes que cambiar el comprobante y no te lo voy a rechazar. Lo que no dice el SAT es que, ahorita, no te lo va a rechazar. Mañana, cuando diga, ahora sí vamos a poner atención en esto, entonces el problema porque estamos acostumbrados a poner la que se nos dé la gana. ¿Sí me explico? Ojo con este uso del CFD, vamos a ver más adelante. Segundo, la forma de pago, ya sabemos que es un atributo, ya ahora en la versión 3.3 es opcional su uso. Hay una clave en el mismo atributo, dice que si no la conocemos se debe de omitir, pero en la guía de llenado del 3.3 dice que pongamos la clave 99, que significa definir si es que no hemos cobrado el comprobante. Luego viene, en este caso, el nuevo catálogo de formas de pago. Si ustedes ya dominaban el catálogo de pagos actual, a partir de que entre en vigor el 3.3, tenemos este nuevo catálogo de formas de pago. Todo lo que está en rojo cambió. Hasta el 99, ahora se llama por definir, ya no se llama otros. Para mí, el nuevo otros es el 27, que viene siendo a satisfacción del acreedor. ¿De acuerdo? Dije a satisfacción, no dije cuerpomático. Ok. Luego viene el método de pago, también que nos habla de que es un uso opcional, y para esto, ya no podemos usar una sola exhibición en la leyenda tal cual. Ahora tenemos que usar claves. Hay un catálogo que se llama PUE, que es pago en una sola exhibición, y el PPD, que es pago en parcialidades o diferido. Obviamente, este pago parciales o diferido, viene vinculado al comprobante de pagos. Una vez que el pago se realice posterior a la emisión del comprobante, tendremos que emitir otro comprobante de pago por la parcialidad, o por el pago total del comprobante. Y entonces, tendremos dos, mínimo. ¿De acuerdo? Existe otra que es PIB, que es pago inicial y parcialidades. Aquí el SAT, digo, el Compact, a través de Benito Barragán, que es este, quien tiene contacto directo con las autoridades fiscales, nos comentó que ese PIB ya va a desaparecer del catálogo de métodos de pago, porque el proceso que tenía que ver con eso, el SAT ya no lo quiere. ¿De acuerdo? Si cobramos un enganche en el momento, tendremos que emitir otro comprobante fiscal por ese enganche. Clave de Producto o Servicio. Esto es algo que cuando me lo platicaron en octubre del año pasado, yo creí que me estaban ahora, como dicen los chavos, yo tengo un niño de nueve años, Gael, que dice, me trolearon. Es una frase nueva. Te troleé. Y entonces yo pensé que me estaban troleando con esto de la clave de Producto o Servicios. Resulta ser que el 15 de noviembre voy al SAT, a México, a Nuevo León, a una expoferia del SAT, y nos dicen que hay una clave de Producto o Servicio, un catálogo, para señalar en los comprobantes cada uno de los conceptos de los productos que estamos vendiendo o facturando en nuestros comprobantes. Y este catálogo tiene conceptos, bueno, hice un breve resumen, 52,839 claves de Productos o Servicios, de los cuales, fíjense, 2,124 son claves para rosales, clasificados entre vivos o cortados, frescos o secos. Yo no entiendo por qué tanto interés del SAT en saber qué tipo de rosal venden. Los que tengan viveros o florerías van a tener un problema porque tienen que saber exactamente qué tipo de rosal venden. Hay 69 conceptos militares, uno de ellos es guerra nuclear. Por Dios santo. zonas desmilitarizadas, mercenarios, uso de armas químicas e historial militar, entre otros conceptos. No sé quién los vaya a utilizar en sus comprobantes. Hay otros conceptos que también me llaman la atención porque, bueno, como contador en mi despacho, facturamos asesoría fiscal buscando qué conceptos vamos a utilizar, qué claves. Puse fiscal y encontré un concepto que me da la atención que se llama defraudación fiscal. Por Dios santo. También existe otro que se llama paraíso fiscal, entre otros. Si ponen contabilidad, la palabra contabilidad van a encontrar conceptos como contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad de nóminas, contabilidad de inventarios. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ver cuál es realmente el servicio de contabilidad que están prestando al cliente. ¿De acuerdo? No hay conceptos para todo, eh. Hay muchos conceptos de todo tipo, pero hay algunos que aquí en México no se usan. Por ejemplo, yo me dedico a dar muchos cursos y sin embargo, cuando busqué una clave que tenga que ver con cursos, los cursos van a tener que ser de las 10 de la noche en adelante ya. Porque el concepto que encontré se llama cursos nocturnos. Por Dios santo. O hay capacitación para profesionistas, pero nada más para biólogos, para químicos, etc. Pero no hay abogados y contadores. Ok. Clave de unidad. Aquí tiene una actualización al material, se los mandé a Compact desde el lunes 15, pero el viernes precisamente hubo una actualización a los catálogos que no tiene ya que ver con lo que vamos a mostrar. Estos son algunas de las claves de unidad de medida. Una cosa es la unidad de medida que utilices en tu comprobante, a la cual le llamas caja, bulto, arpilla, metro, kilo, lo que sea. Pero ese, al partir de la versión 3.3, es un dato opcional. ¿De acuerdo? Lo que es obligatorio es poner una clave de acuerdo a un catálogo de unidades de medida. El original catálogo de claves de unidades de medida era en inglés. ¿De acuerdo? A partir del día viernes el catálogo ya está en español. Por lo menos. Pero vamos a encontrar aquí conceptos como por ejemplo, bueno, aquí puse algunos de los catálogos de unidades de medida, pero bueno, me llama la atención que tenemos la clave L96 que es año sideral o el B59 que es un año luz. Existen en el nuevo catálogo nada más que ahora ya están en español. Antes había 3.306 unidades de medida, ya no hay tantas, son 1.700 y algo, pero ayer dándole una repasada antes de venir aquí con ustedes, me doy cuenta que siguen sin existir unas unidades de medida terrenales, más usuales aquí en México. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo una vez, me acuerdo en el 2011 cuando el SAT impuso la obligación de señalar la unidad de medida de acuerdo a un catálogo o de la ley de aduanera o de la norma oficial mexicana, pues no se adaptaban todas las unidades de medida a los conceptos que facturamos en México. Tuvo bien el SAT que en octubre de ese ejercicio nos dice úsala de usos mercantiles. Traducción, úsala que se te dé la gana. Y entonces, si me voy a un mercado de abastos para ver cuáles son esos usos mercantiles, entonces llego al abastos y pregunto, oye, ¿cuánto vale el limón? Dice, el kilo tanto, la arpilla tanto. La arpilla es una unidad de medida de uso mercantil. El bulto, la cubeta, el saco, todos esos son unidades de medida de usos mercantiles usados en México. El problema es que esas no se encuentran en estos catálogos. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar en este catálogo, ahora sí, en español, cuál es el uso que le vamos a dar, digo, cuál es la clave de unidad de medida al comprobante fiscal digital. ¿De acuerdo? De cada concepto. Este es un ejemplo de lo que es la representación impresa de un CFDI de la versión 3.3. En este, en la parte superior vamos a encontrar que el tipo de comprobante ya no es ingresos como tal. Hay un catálogo que nos habla de que tiene que ser I, E, de ingresos, T de traslados, N de nómina, P de pagos. ¿De acuerdo? Entonces ya, este es uno de los cambios. Segundo cambio, lugar de expedición. En los comprobantes ya no van a existir domicilios ni fiscal del emisor, ni del lugar de expedición, ni tampoco del receptor. Los eliminaron del XML. El único domicilio, por llamarlo de esta manera, se llama lugar de expedición y es a través del código postal únicamente que vamos a plasmar en dicho comprobante. ¿De acuerdo? Del lugar donde se emite, ya sea la sucursal o la matriz. Otro de los cambios es precisamente el uso del CFDI, el cual, como les comentaba, va a ser a través de una clave del comprobante. Si nosotros vamos a Home Depot, por decir algo, a comprar una computadora, hojas de papel y una silla, que es un todo que venden en Office Depot, perdón, ya me aventé el comercial. Este, tenemos que decirle cuál va a ser el uso del CFDI que le vamos a dar a esas compras. El problema es que no es por producto, es por comprobante. Entonces, si yo le digo que es un gasto general, por hablar del papel, de las hojas de impresora, pues resulta ser que la computadora no es un gasto general y mucho menos la silla. Entonces, tendré que pedir un comprobante fiscal por las hojas de papel, uno por la computadora para señalar que se trata de un equipo de cómputo, que es la clave I04, y luego, el de oficina, que viene siendo este, Maquinaria y equipo, no, perdón, oficina, I02. ¿Cómo ven? Dice el SAT, al principio, esto no lo vamos a fiscalizar, pero después, quién sabe. Segundo, no debemos de adivinar, ojo, no debemos de adivinar cuál es la clave que el cliente quiere que le pongamos. Yo lo pongo, esto es un ejemplo, si yo fuera una funeraria, y lo único que vendo son servicios funerarios, ¿qué clave de comprobante le voy a poner de uso del CFDI al comprobante cuando venga una persona a comprarme un servicio y a pedir una factura? Dicen, servicio funerario, pero no, señores, ¿qué pasa si esa persona está pagando el servicio de velación de uno de sus trabajadores y es un gasto de previsión social? No es un gasto funerario, es un gasto general, ¿de acuerdo? Muy distinto a que venga y quiera, venga todo sonriente porque se murió su suegra. Y lo malo es que no es deducible el gasto, pero no puedes tener todo en la vida. Confórmate con que se murió tu suegra. Entonces, en este caso, si fuera otra persona la cual sí es deducible como un gasto personal, entonces sí tendríamos que ponerle gasto funerario porque se le va a dar un uso de deducción personal. ¿de acuerdo? Si llega otra vez la persona física que llegó primero para pedirme el funerario de su suegra, ahora viene y está enterrando un trabajador pero no es de su empresa, de él como persona física sino de la persona moral, empleado de la persona moral. Entonces, vuelve otra vez a hacer un gasto general. ¿de acuerdo? En Office Depot llegamos a comprar hojas de papel para impresor. ¿Ustedes qué creen que sería el uso que le vamos a dar aquí a esto? ¿gasto general? ¿gasto general? ¿qué tal si yo también soy una papelería y me dedico a vender hojas de papel de impresora? Entonces, sería una adquisición de mercancías. Entonces, como les comento, no deben de adivinar cuál es el uso que le va a dar a su cliente. Pregúntenle cuál es el uso que le vas a dar al comprobante y él ya sabrá cuál será. ¿de acuerdo? Lo bueno es que este año el SAT no va a fiscalizar esa situación. Pero yo les recomendaría que nos fuéramos entrenando. ¿de acuerdo? Ok. Otro elemento viene siendo precisamente la forma de pago que ahora tenemos ese catálogo. Pero hay que hacer mucho hincapié con nuestros clientes y proveedores que la forma de pago es solamente cuando se realizó el pago, no cuando se va a realizar. ¿de acuerdo? De eso dependería la deducibilidad en un momento dado. Otro atributo que cambia precisamente es el método de pago. PUE o PPD. El PPD, como les comentaba, va de la mano con el comprobante de pagos. Que más adelante vamos a... bueno, hay otro expositor que nos va a hablar detalladamente de todos estos cambios ya más puntuales. En este caso, tenemos la clave de unidad. Como les comento, hay 52 mil conceptos y fíjense, entre ellos, empezamos con estos. ¿Cuáles llama la atención de esos que están ahí? A mí me llamó la atención los gatos vivos. Gatos vivos. Fíjense. La cara ahí. Gatos vivos. Perros, bisón, ratas, asnos, caballos, animales, pollos vivos, etcétera, etcétera. Cuando hice pollos vivos, quise hacer un filtro. Está en Excel y puedes hacer un filtro. Entonces dije, todo lo que tenga la palabra gato, muéstramelo. Porque entre 52 mil conceptos, estar buscando gatos muertos está difícil. Y apareció uno que dice gatos únicamente. Pensé que esos eran los gatos muertos. Pero cuando quitas el filtro, te das cuenta que está entre conceptos de herramientas. Entonces, se refiere a un gato hidráulico. Entonces, no se vayan con la finta. Tienen que verificar bien cuál es la clave correspondiente. Algo bueno que tiene este catálogo es que, bueno, no aparece aquí, pero hay una clave que dice otros no encontrados en el catálogo. La puerta fácil, ¿verdad? Pero, ese lo vamos a usar cuando hayan agotado realmente a ver, tratar de encontrar la clave que corresponda a sus productos o servicios. Aquí está lo de los fiscales. Miren, aquí está evasión fiscal, refugio de paraísos fiscales, créditos fiscales. En el caso de contabilidad, aquí está software de contabilidad, software de contabilidad, aquí está contabilidad financiera, fiscal, sueldo, salarios, inventarios, etcétera. Rosales, aquí están algunos. ¿Cómo ven? Algún biólogo que nos diga cuáles son, para saber cuáles son. Y así hay un montón de conceptos de Rosales. Me regreso un poquito más. También tenemos otros datos, como por ejemplo, clave de confirmación, que es un atributo nuevo, que tiene que ver con el tipo de comprobante y el monto de los comprobantes. Por ejemplo, uno de ingresos tendrá que ser emitido por debajo de 20 millones de pesos, sin autorización de nadie. Pero si tu comprobante es superior a 20 millones de pesos, tendrás que solicitar una confirmación al PAC que vaya a timbrar el comprobante, dice la regla de evaluación de manera no manual, no automática, no aclaran cómo, si va a ser por teléfono, Whatsapp, Facebook, no sé. Pero vamos a tener que decirle al PAC, oye, voy a, pretendo timbrar un comprobante arriba de 20 millones de pesos, ya sea de ingresos o de egresos, y requiero tu autorización. Entonces, te van a dar una clave de confirmación de cinco caracteres, y entonces la plasmarás en el XML, cuando lo mandes a timbrar, el PAC, cuando vea que es de más de 20, validará que existe esa clave y que sea correcta para poderlo timbrar. De otra manera, no se timbrarán los comprobantes. Tratándose de nómina, los topes son 400 mil pesos por concepto de salarios y dos millones de pesos por concepto de, de pagos por indemnización, pensión o retiro. ¿De acuerdo? Como fecha, como monto máximo. Y luego habla del CFDI relacionado también, que nos habla del tipo de relación que guarda este comprobante respecto del que estamos relacionando. Entonces, la clave cuatro nos habla que hay una sustitución de un CFDI de este CFDI, el cual se está sustituyendo, o de una nota de crédito que está siendo aplicada a otra factura, una nota de cargo, o una nota de crédito a una carta de traslado. ¿De acuerdo? Bueno, ya no me adelanto más en esto, lo va a explicar más adelante el especialista. Lo que quiero comentar con esto, bueno, seguimos con esto, pero antes de eso, si se fijan en el análisis que hizo el SAT del EFO que les mostré, la pregunta sería, ¿cómo lo hicieron ese análisis y quién lo hizo? ¿Lo hizo un sistema computacional o lo hizo una persona? Creo yo que se basó primero en una herramienta electrónica para determinar quién es ese EFO y una vez que determinaron el EFO, para hacer el análisis de uno por uno de los conceptos, tuvo que haber sido visualmente. ¿Por qué? Porque los conceptos que se facturan a veces no son precisamente claros para decir que eso es una válvula o que es un equipo de cómputo. Por ejemplo, tengo una factura que dice el concepto RIVINOL5S-CV19L. ¿Alguien de ustedes sabe de qué estoy hablando? La otra vez en un curso me dijo una persona aquí en México precisamente, sí, 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 estás hablando de un recubrimiento. Sí, efectivamente, es un recubrimiento de pintura que dura 5 años de color blanco y es una cubeta de 19 litros. Esa es la clave de la descripción. Pero eso, un auditor va a decir, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Pero una vez que le pongamos la clave del producto o servicio, va a haber una clave que dice pinturas vinílicas. Y entonces, ya no va a necesitar una persona estar viendo comprobantes por comprobantes, leyendo concepto por concepto. Sino que una computadora a través de un filtro le va a decir, dime cuáles son los conceptos que facturó este contribuyente. Y entonces, automáticamente le va a decir, mira, son pinturas, son estos, son aquellos, a través de la clave. Y entonces, este proceso de vigilancia que está haciendo el SATA al día de hoy, va a ser más eficiente cuando entre en vigor el 3.3. En su declaración anual de personas físicas, a través del uso del CFDI, también va a saber con la contabilidad electrónica y la declaración anual va a ser amarres. Fíjense, si el día de mañana yo presento, bueno, antes de eso, un comentario. Vamos a suponer, vamos a volver al tiempo atrás. Hace más de 22 años, yo trabajaba en un despacho. Y en ese despacho yo era auxiliar contable, y de repente íbamos con el cliente y le decíamos cuánto tenía que pagar de impuestos. En ese entonces, el cliente muy molesto nos decía, de ninguna manera. ¿Sí o no? Bájale a la mitad. Y entonces regresábamos al despacho y mágicamente bajábamos a la mitad del impuesto. ¿Sí o no? Culpable. Bueno, no vamos a decir nombres de quién fue el cliente, ¿de acuerdo? Nada más el mensajero. En este caso, al día de hoy, si hacen eso, no es tan fácil regresar y por obra de magia bajar los impuestos. Porque, cuando mintamos en alguna parte, el SAT lo va a saber. Si tú bajas, si inventas gastos, el SAT va a saber que estás mintiendo porque no hay un CFDI emitido a favor de tu cliente. ¿De acuerdo? Si bajas ingresos, vas a ver el SAT, que estás omitiendo ingresos facturados que ya están en posesión del SAT. ¿De acuerdo? Tenemos una declaración de pagos, de declaraciones y pagos, el cual precisamente manifestamos los ingresos nominales. Y el SAT sabe que si tú declaras menos ingresos nominales que tus facturas emitidas, entonces, se va a emitir una opinión negativa del cumplimiento del 32D. ¿De acuerdo? Y eso, como consecuencia, va a traer la cancelación de sellos digitales. Y por lo tanto, no vas a poder emitir comprobantes en el futuro. Segundo, cuando presentes tu declaración con el uso del CFDI, todos los comprobantes que adquieras durante el ejercicio, ya vas a ver el SAT sin tener que leer el concepto, cuáles son deducciones personales y cuáles no son. ¿De acuerdo? Ahora, si yo compro una computadora en un ejercicio, digamos, ahorita en el mes de mayo, supongamos que ya está en vigor el 3.3, entonces, el mes que entra el SAT espera, digo, dentro de dos meses, el SAT espera una balanza de comprobación y en el rubro de activos fijos, su cuenta, equipo de computo, espera ver un cargo equivalente a de mi factura. Y obviamente, en un futuro, también no muy lejano, las depreciaciones van a tener que tener una relación con nuestros activos, con nuestras adquisiciones. Si tengo un equipo de transporte, pues entonces, en la depreciación de equipo de transporte en los gastos, tiene que haber un 25% anual del valor de la factura. ¿De acuerdo? Al día de hoy no, porque no todos nuestros activos están en un CFDI. Algunos son más viejos y están en un CFDI o en un documento impreso o en una escritura pública todavía. ¿De acuerdo? Pero tarde que temprano va a haber esa relación y el SAT nos va a fiscalizar cuando tú mandes una balanza de comprobación, va a verificar que esos cargos a los gastos estén relacionados con tus comprobantes fiscales. Esos cargos a tus activos con el uso del CFDI. ¿De acuerdo? Y así va a ser la fiscalización. Y luego también te pueden determinar en base a tus comprobantes emitidos y recibidos, como ya te acuerdan que no necesitamos contabilidad los de menos de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el SAT ya la tiene con los comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? Ok. En este caso pasamos a lo que es el complemento de pagos y nos dice que cuando un comprobante se emita y no se ha pagado en ese momento, se emitirá otro, en este caso nos habla de que por cero pesos, que es un monto límite que se emite este comprobante. En el complemento que vamos a usar a ese comprobante, vamos a ponerle la cantidad que estamos cobrando, pero el comprobante como tal tradicional, va a ser cero pesos. Ya en el complemento es donde vamos a señalar todo, en este caso de forma rápida porque me queda muy poco tiempo. Estos son los atributos que vamos a encontrar en el comprobante fiscal. En este caso vamos a encontrar la fecha del pago, señalando hora, minuto y segundo en que recibimos el pago, tratándose de un pago bancarizado. La forma de pago si se trata de una transferencia electrónica y el número de operación de esa transferencia. Luego los bancos, emisores y receptores, señalando la cuenta clave donde se emitió el pago y donde se recibió. Y luego nos van a decir, nos van a pedir el certificado de pago, la cadena de pago y el sitio de pago. Pongo con signos de interrogación porque casi nadie sabe de qué estoy hablando. Para eso nos tendríamos que ir a la página del Banco de México a emitir un CEP, que es un comprobante electrónico de pago, capturando ciertos datos de la transferencia, nos va a arrojar dos documentos. La representación impresa del CEP, en la cual, en la parte inferior, viene el número de serie del certificado de pago, la cadena original de pago y el sello digital del pago. También nos arroja lo que es el XML de ese CEP y esos datos son los que se plasmarían aquí, en el comprobante pago. Y por último, en la parte inferior, se relacionaría el documento que me están pagando, ya sea total o parcialmente. En este caso, estamos hablando del CFDI por un valor de 158 mil pesos, que es el valor total del comprobante, señalamos el valor, señalamos el pago que estamos recibiendo en este caso los 20 mil pesos y el saldo insoluto después del pago. Estos, todos estos datos van en un atributo, en un nodo, que se llaman complemento, de un comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Y acuérdense que todo esto está conectado con la contada electrónica. Balanza de comprobación, activos, pasivo, capital, resultados acreedores, resultados de duras y señalamos saldo inicial, movimientos y saldo final en la balanza de comprobación. Dice que donde hay una empresa de éxito, hay alguien que tomó una decisión inteligente alguna vez. Y por mi parte, bueno, con esto terminamos. No sin antes agradecer su participación y su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, contador Víctor Ochoa. Fue un placer escucharlo. La verdad es que aprendemos mucho de usted. A mí me queda claro que cualquier pago a doctores lo haré con tarjeta y si compro un gato que esté vivo. Sí, claro. Y que te lo facturen. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.